Para todos nuestros seguidores de Tu Presa Libre de Castanare nos encontramos desde el Charte, líder de la comunidad Wilmer Villamizar. Cuéntenos cuál es la problemática que se está presentando a esa hora. Pues en estos momentos se llega a cabo una reunión con diferentes entidades, está COVID Oriente, está la empresa de acudito de alcantarillado y gobernación de Castanare y comunidad en general. Pues le cuento que la problemática que nosotros tenemos es por la necesidad del agua potable, ya que nosotros aquí no contamos con agua potable, tenemos una población de más de 400 familias. Incluso el alcalde vino y entregó un loteo y no sé cómo se entregó ese loteo porque la verdad aquí no hay agua potable y según dice la norma que para entregar un loteo tienen que tener todos los servicios. Y hasta la fecha nosotros llevamos desde el 2008 luchando por este acueducto y aún así no ha sido entregado a la comunidad del Charte. En este momento se está realizando la reunión, ¿qué se está socializando precisamente? Nosotros estamos socializando de que realmente pongan la mano, se pongan la mano en el corazón y nos den el agua potable, ya que ahí hay unos tanques desde el 2008 que se hizo esa construcción y aún así nosotros aquí padecemos por agua potable, estamos bombeando agua de río en estos momentos, hay una deuda de energía de más de 12 millones de pesos y nadie nos responde por nuestro acueducto. Esta problemática se viene ya presentando hace varios tiempos, usted nos comenta que hace cuánto por parte de estas entidades está el proyecto y que hasta el momento no les han resuelto. Este proyecto salió por medio de la gobernación de Casanare con un acuerdo con el acueducto de Cantarellado, la gobernación le giró los recursos al acueducto de Cantarellado y se buscó una unión temporal, pero hasta el momento ninguno de los dos y ninguno de los tres ha dado respuesta a nuestra problemática, pues nosotros aquí tenemos la verdad, tenemos una población de más de 400 familias y aún así no ha sido posible que nos llegue el elaborado líquido de agua potable. En este momento ustedes pues esperan que les den una respuesta pronta, el llamado que usted quiere hacer a esta hora. Pues nosotros estamos organizándonos y si hoy no hay conclusiones, nosotros vamos a solicitar los permisos y vamos a reunir la población para un paro, porque la verdad estamos cansados de que nos tomen el pelo a toda hora, nosotros vamos allá, solicitamos mediante oficios, se les solicita a la Procuraduría, a la Contraloría, a la Defensoría del Pueblo, a la Personería Municipal, incluso a Corpo de Inoquia, por unos malos manejos que están haciendo nuestros tanques, que para nosotros se están legalizando los recursos que le pertenecen al charte, pero aún así ni a la Junta ni al Comité Unido logramos más, nos han llamado para decir, mire, se están haciendo estas adecuaciones allá. Y si están haciendo estas adecuaciones, aún así sabemos que esa agua del Aguafilla no le alcanza para el charte.